La diputada local morenista Paula Pech fue un simple florero en esta legislatura. A pesar de tener una comisión importantísima como es la de grupos vulnerables y el tema de los discapacitados, no hizo nada en bien de ellos, reveló el presidente de la Unificación Integral Quintana Rooense, Cristian Muñoz. Ahorita en la situación de los diputados estamos viendo prácticamente nula la participación. No hay una estrategia para que ya estén las leyes como deben de ser. Ya lo hemos platicado con la anterioridad. Las leyes del desarrollo para las personas con discapacidad están en letra muerta, automáticamente. La diputada encargada de este tema hasta ahorita no aparece, ya van a terminar su administración y hasta ahorita no aparece la diputada, no da una razón. Ahorita definitivamente si nos acercamos al gobierno del estado, nos van a decir que ya se están yendo. Si nos acercamos a los diputados nos van a decir lo mismo. O sea, lo que nos queda ahorita, y ya estamos formulando ese documento, de acercarnos a las autoridades que van a entrar ahorita en el estado como en el congreso, para que ellos puedan ahora sí que ver la manera de cómo solucionar este tipo de situación que nos viene ahora sí arrastrando desde hace años. Explicó que hay mucha necesidad que debe de ser tomada en cuenta por los diputados locales, por ejemplo el tema de los apoyos a esta población, la accesibilidad y tantas problemáticas más que se tienen de manera diaria con estas personas y que les resulta obstáculos en su vida diaria. Estas cuestiones podrían mejorar a través del trabajo legislativo, pero la mencionada diputada morenista solamente ha sido una diputada que no ha sabido dónde está parada y que llegó por vía de la tómbola y que hoy ha sido una verdadera decepción para este sector en Quintana Roo, refirió el presidente de la Unificación Integral Quintana Rooense. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.